La celebración por el Día del Trabajador Ferroviario en Granma fue oportuna para impulsar las metas y compromisos para el cumplimiento de los planes de producción y servicios, tareas elementales del sector. Fueron reconocidos los trabajadores más destacados por cada colectivo y las unidades empresariales Granma, Ferroazúcar, Logística y Grupo COSIE. La Unidad Empresarial de Vías y Puentes recibió reconocimiento como colectivo integral del año 2018 y otro lauro por exhibir los mejores resultados emulativos. La Dirección Adjunta de Ferrocarriles en la provincia recibió una carta de felicitación del Buró Provincial del Partido y el Consejo de la Administración con motivos de la efemérides. De modo general fue estimulado el trabajo de los ferroviarios granmenses por la Dirección de Ferrocarriles Oriente y el Buró Provincial del Sindicato de Transporte. Elena Lienz en directo.